Para mí Lucas es mi primer hijo, tiene 15 años ahora y Lucas nació con acondroplasia, no lo supe hasta que nació y bueno, ha sido todo un aprendizaje hasta llegar ahora. Para mí Lucas es un héroe, por su actitud ante su enfermedad y ante su discapacidad, porque no es una enfermedad en realidad, es una condición y por el coraje que le echa a la vida y cómo se enfrenta a todos esos hándicaps que el resto no tenemos, con una alegría y un aplauso y una madurez aplastante. La condición de acondroplasia es una condición que ocurre una vez cada, bueno depende de quién te lo describa, pero uno cada 25.000 más o menos y entonces los médicos, muchos no saben, muchos nunca se han encontrado con una situación así y desgraciadamente eso equivale a que muchas veces te dicen cosas tremendas. Cuando era pequeñín sabíamos que estaba la operación y que era una posibilidad, pero vamos, yo un poco como que me olvidé hasta que llegaron los 10, 11 y entonces teníamos que empezar a decidir si le operábamos o no. La idea de contar el documental a través de un crowdfunding era para llegar a mucha más gente, no para recopilar fondos para hacer una peli para Hollywood, sino de la manera en la que iba compartiéndose y cómo iba creciendo, ha ido un montón de gente enterándose y era también uno de los objetivos del crowdfunding. Y ha sido, si puedo interrumpir, ha sido fundamental tener a Nuria. Bueno, sí, sí, porque primero, en realidad yo, estas cosas que haces intuitivamente, o sea, Lucas siempre ha tenido buen rollo contigo, también hay que decir que ese día que fuimos Nuria cogió media caja de sprays de graffiti y se los regaló, con lo cual Lucas estaba feliz, ¿no? Lucas ha crecido 15 centímetros, pero a mí me han hecho crecer como persona.